Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en una presentación muy especial con Alcurnia. Se ha presentado este torneo internacional de fútbol femenino y qué bueno que Cali lo acoja y como el escenario, el estadio olímpico Pascual Guerrero. Pues tenemos la gerente del equipo femenino del cuadro deportivo Cali que va a estar allí en el cuadrangular junto con América y los dos mejores equipos de la Liga de los Estados Unidos. Pues Vanessa nos alegra saludarla y qué bueno, qué sensaciones quedan de este bonito espectáculo que vamos a ver a través del fútbol femenino. Muchas gracias, Carlos. Sí, queda como uno a la expectativa porque ha sido una presentación muy linda y lo más importante que esperamos que en la cancha también sea un espectáculo muy agradable para todos los hinchas que acompañen a los dos partidos en el Pascual Guerrero. Qué bueno que todo esto que han generado las niñas a través del fútbol femenino, de hecho están clasificadas a Juegos Olímpicos que es con el que se termina el ciclo, con Cali y América campeones, América dos veces, Cali una en el fútbol, en el rentado nacional, ya jugando niñas de nuestro país en las principales ligas del mundo. Eso es importante porque permite seguir creciendo el fútbol femenino de nuestra ciudad y de nuestro país. Sí, sin duda alguna impulsa. Tener noticias del fútbol femenino nos hace bien a todas, no importa el color, no importa la camiseta, el equipo, la transferencia de Mayra nos inspira a todas para luchar, para saber que se puede, de que el fútbol femenino también puede ser rentable. Entonces cada que hay una noticia positiva para el fútbol femenino, verdad que nos da una motivación y un impulso extra a todas las demás. ¿Qué gol nos regala Mayra con el Chelsea? Vanessa, pero no solamente con estos eventos, no solamente crece el fútbol femenino en cuanto a jugadoras, sino que crece también la dirigencia femenina, las niñas que ya están preparando técnicamente para dirigir grupos femeninos, el caso suyo en el Cali como gerente, el caso de Marcela en América, eso es importante también porque se crece también la parte femenina en estas áreas del fútbol. Sí, claro que sí, y nosotros lo decía hace un momentico, no importa la camiseta, hemos trabajado siempre detrás de todo, en equipo también, porque nos beneficia realmente a todos que el fútbol femenino crezca, que hayan más niñas, que vayan a jugar al exterior, porque si se van al exterior pues vienen otras ahí detrás que están haciendo el proceso y que esa es la idea, que puedan ir llegando y que puedan ir saliendo también las que estén preparadas. Un buen preámbulo antes de comenzar la liga femenina, este torneo internacional. Sí, sí, claro, ya nosotros comenzamos este fin de semana a competir, tenemos el torneo ahí en medio de la tercera fecha, pero estamos apenas con el tiempo preciso para poderlo hacer y poder competir bien. Qué bueno, su invitación entonces, Vanessa, para que acudan al Pascual Guerrero, que no se pierdan este bonito espectáculo con Cali, América y los dos mejores equipos de la liga de Estados Unidos. Sí, que nos acompañen, que el fútbol femenino vale la pena, que es un bonito show, un bonito espectáculo para la familia y que van a salir seguros, muy contentos del Pascual. Le agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, Carlos. Las noticias positivas, las noticias bonitas del fútbol femenino en Logros para Contar. Las noticias bonitas del fútbol femenino en Logros para Contar.